Un tal Javier Seriani, una tal Elizabeth Stein, un par de conductores que más bien son un par de escorias, esos son un par de asquerosos mentirosos, y qué bueno que hay demandas, y qué bueno que sí proceden, porque alguien tiene que detenerlos. Luego de que hace días comenzara a circular la noticia de que Mónica Noguera fue la tercera en discordia entre Andrea Legarreta y Eric Rubin, fue la titular de Hoy, quien cansada de chismes salió molesta a aclamar que paren con esos ataques. Un tal Javier Seriani, una tal Elizabeth Stein. Me entero que dicen que Mónica Noguera fue la culpable, la amante de Eric y que por eso él y yo tomamos la decisión de separarnos, dijo molesta. Mónica Noguera fue quien, la culpable, la amante de Eric y que por eso es... La conductora agregó que esta situación no le, causa risa, sino indignación, ya que aseguró Mónica Noguera es una persona, que no merece que la pongan en un sitio que no corresponde. Me causa risa, a mí me causa indignación como mujer, ella es una mujer extraordinaria, es una mujer divina. Indicó que desde que ella y Eric Rubin anunciaron su separación como pareja, Javier Seriani y Elizabeth Stein han estado difundiendo rumores sobre las supuestas razones de su ruptura. Afirmó que esto les ha causado daño porque lo que afirman no es cierto. Paz, eres tan asqueroso, tan bajo, de insultar de esa manera a una mujer que además tiene una relación y tiene una historia también. Además, agregó, estos señores del programa Chisme No Like, primero pónganse de acuerdo porque su credibilidad está por los suelos. Primero decían que yo tenía una relación de quien sabe cuanto con Cristian de la Fuente y que teníamos un departamento juntos, mentira absoluta, sin una sola prueba. Entre otras acusaciones de la separación entre Legarreta y Rubin, supuestamente señaladas por Javier Seriani y Elizabeth Stein, la conductora de hoy mencionó rumores sobre un supuesto romance del cantante con su ortodoncista, así como una relación con Apio de la que fue acusada. Ya sabemos que es una estupidez y que fue solo un juego, mentira y ridícula. Legarreta aseguró que no le importan los rumores que se crean alrededor de su relación con Rubin, pero que no va a permitir que involucren a más personas. Lo que ustedes digan o lo que digan los demás, ya para nosotros créanme que hay cosas más importantes. Nosotros sabemos nuestra historia. Si ellos quieren saber que una separación fue a base de todo lo que han dicho. Añadió que no sabe cómo es posible que puedan dormir en paz, ya que aseguró las noticias que difunden son de muchas personas del medio del espectáculo, es una tras otra, ponen en jaque a familias, que son seres humanos. Visiblemente molesta, Legarreta explotó en contra de Seriani y Beristaini dijo, son un par de asquerosos mentirosos. Qué bueno que hay demandas y qué bueno que sí proceden, porque alguien tiene que detenerlos. Legarreta aseguró que van a buscar la manera para terminar con la ola de rumores para que Seriani y Beristain dejen de hablar sobre cómo fue que terminó su relación con Rubin. Ya párenle, qué onda con la inhumanidad, son asquerosos, son escoria. ¿Cómo pueden poner la cabeza en la almohada? Mónica tiene una relación bonita, porque la manchan, concluyó. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.